Si, Francia se coronó campeona del mundo en Rusia, si, Luka Modric se llevó el balón de oro del Mundial. Si, Olivier Giroud, delantero de Francia, alzó la Copa del Mundo sin haber metido un solo gol. Todo eso ya pasó a la historia, ahora, sigue una espera de cuatro años para que llegue de nuevo la máxima fiesta del balompié en el mundo. Como sabemos que justo el Mundial de Qatar 2022 será uno de los más caros, incluso por encima del que recién culminó en Rusia, Cultura Colectiva News te indica cuánto será lo que tengas que ahorrar, en un lapso de tres años para que puedas acudir, sin mayor complicación, a la próxima Copa del Mundo, justo una antes de la que nos tocó organizar junto a Estados Unidos y Canadá, en el 2026. El Mundial de Qatar se perfila sueltenmela, cuánto tendré que ahorrar para ir a Qatar 2022, a ver. De acuerdo a la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, quien vaya a Qatar en el 2022 estará gastando cerca de 150.000 pesos ya con alimentación y transporte. Tomando en cuenta que las cifras son actuales y suponiendo que no se van a modificar en un lapso de tres años, ajá, sí, si queremos ir al Mundial de Qatar 2022 deberemos ahorrar son 4.150 pesos al mes, suponiendo que no haya inflación, ni movimientos en el tipo de cambio y todos los factores macroeconómicos, que sin lugar a duda influyen en el aumento de los precios de las cosas que compramos, estaríamos gastando aproximadamente 150.000 pesos, ya incluyendo comidas y traslados, declaró Luis Demetrio Tepox Pérez, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero, a el economista, si ya sabemos que vas a gastar cerca de 150.000 pesos, no te vayas hasta los cuatro años. Los boletos del Mundial se venden alrededor de seis meses antes de que inicie la competencia, igual que las fechas y disponibilidades en hoteles y avión, se dan un año antes. Entonces, mi recomendación es que esos 150.000 pesos los tengas listos al tercer año, para que una vez que te vayas ya tengas todo pagado y puedas disfrutar de tu viaje sin deudas. Los mexicanos somos de los aficionados que más acuden a los Mundiales, foto, marca, como carajos voy a ahorrar 150.000 pesos en tres años. Pues el señor Pérez tiene una gran recomendación para nosotros y queremos ir al Mundial de Qatar en el 2022. Invierte tu dinero, no lo metas a una cuenta de banco. Para este caso, los CETES pueden ser una buena opción para todos. Puedes comprar tu CETE directo y tu dinero no va a perder valor, te va a dar rendimiento arriba de la inflación y ahí cada mes puedes estar ahorrando esos 4.150 pesos y ganando un rendimiento anual alrededor de 8% y sabes que tu dinero va a estar seguro e irá aumentando, declaró, dijo que sitios como CUSPIT, te permiten invertir desde 100 pesos para mover tu dinero en diferentes acciones. Además, indicó que hay sitios como CUSPIT donde puede realizar sus inversiones desde 100 pesos, donde su dinero se estaría invirtiendo en diferentes acciones. Ahora que si quieres ahorrar más o puedes ahorrar menos al mes, aquí te dejamos los costos de lo principal que necesitas para viajar a Qatar, además de tu dinerito. En el avión te gastarás entre 54.000 y 66.000 pesos. Para el hotel necesitarás entre 30 y 285.000 pesos, de acuerdo a tus gustos. Esto por una ocupación de 15 días. En boletos de fase de grupos por 3 partidos podrías gastar entre 6.000 y 12.000 pesos. En total, necesitarías entre 90.000 y 363.000 pesos para irte a Qatar a disfrutar del mundial en el 2022. Mejor ir ahorrando para prevenirnos. No, podría interesarte. Todo listo para Qatar. Se revelan fechas para el mundial del 2022. México será sede del mundial de fútbol del 2026. Porque si no hay dinero, los mexicanos son de los que más van al mundial. La walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.